Este espacio de las charlas tiene lugar gracias a, no solamente virtualidad, sino la ayuda de numerosas organizaciones, dentro de las cuales nos colaboran en la gestión de la difusión, la organización, las invitaciones, la convocatoria de los charlistas, de quienes presentan, así que les quiero contar quiénes son nuestros oficiantes del día de hoy. Nos acompaña de manera particular y en este primer episodio de un ciclo de charlas particular la Universidad Nacional de Salta, en donde la Facultad de Ciencias Naturales dice presente a partir de unas conversaciones que tuvieron con la Academia de Riego, en donde los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica se mostraron interesados en participar un poquito más activamente en estas charlas, así que mediante agrocharlas hicimos esta difusión y recibimos muchísima participación de sus estudiantes también. Bien, Matías, si quisieras pasar a la siguiente slide, así les mostramos a la gente quiénes son. También queremos agradecerles no solamente a ellos, sino a Elite Walnut Global, que es de ahí, desde esta empresa, quien va a ser la persona que va a estar presentando la charla de Nogal. Elite Walnut Global es una empresa dedicada a la consultoría de Nogales, desarrollo de proyectos, asesoría nutricional, estrategias de producción, entre otras, del Nogal. Van a... muy reconocido en Chile, sobre todo en el ambiente, hace asesorías internacionales, así que aprovechen al orador porque de verdad es de primera categoría. También nos acompaña NECUEF, una empresa dedicada a traslado de recursos hídricos, sistemas de riego tecnificado, sistemas hidráulico y montaje. Nos acompaña el CREA, para el que no lo conoce, es una agrupación regional de experimentación agrícola acá en Argentina, que mediante sus asesores regionales nos van colaborando en la difusión. Y no quiero dejar de mencionar el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que siempre nos acompaña en estas convocatorias. Bueno, les presento a los oradores. Nos acompaña como disertante principal Matías Boris, el ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad del Mar de Chile, asesor en Nogales, empresario a cargo de Elite Waldo Global. Él va a estar acompañado por el ingeniero agrónomo Pablo Cortes, del equipo de Quilimo. Él es parte del equipo comercial radicado en Chile, ejecutivo de cuenta de clientes de Quilimo para el monitoreo de riego. Ya acompaña hace dos años la compañía, brindando asesoría del mejor manejo hídrico con Big Data. Contanos un poquito, bienvenido Matías, vas a comenzar tú la presentación, la hoja de ruta, para que la gente sepa de qué vamos a estar conversando durante la charla. Si quieres presentar la próxima slide, bienvenido. Hola Victoria, buenos días. Buenos días a todos los participantes y auspiciadores. Hoy día esta academia de riego es un poco para ver el comportamiento del mercado, cómo afecta esto en el precio de la nuez, de acuerdo a las situaciones actuales, las estrategias para hacer frente a la desequía con medios básicos y avanzados. Cómo influye también esto en la comercialización, cuál ha sido nuestra experiencia en el riego deficitario, la estrategia que comenzó a adaptar Elite Walnut para enfrentar esta temporada, la cual funcionó un poquito mejor de lo esperado, que es bastante bueno. de ahí un poco viene todo el análisis de Quilimo con Pablo y partimos. Bueno, este es un gráfico para entender un poco las proyecciones de la superficie de nogales plantadas en Chile y sus estimaciones en las producciones. Hasta el año 2019 traíamos un ritmo de plantación de 4.000, 5.000 hectáreas al año, que nos permitió llegar a unas 45.000 hectáreas plantadas. Con este siglo de sequía y cambios de mercado, esto bajó. Hubieron hectáreas que se arrancaron, que se podaron por no tener disponibilidad de agua, literalmente. Y esto se estimó en unas 2.000, 3.000 hectáreas que bajó y también su impacto en la producción. Teníamos una estimación de 136 millones de kilos. En febrero se corrigió a 115 millones de kilos, que es el gráfico azul que está abajo, versus el naranja. Y la verdad es que yo creo que esto va a llegar, si tenemos suerte, a 100 millones de kilos. Lo cual, con la gran cosecha de California, no es tan malo. Como podemos ver en estos gráficos, tenemos nueces con cáscara, nueces sin cáscara. Las exportaciones de los últimos años, el gráfico en verde de esta temporada, ha sido bastante más lenta por el tema del COVID, lo cual ha generado una sobreexigencia de calidad, que nunca se había visto en el mercado chileno, que es un punto muy importante, sobre todo para esta sequía, que está priorizando el precio. La calidad, luego el precio, y tercero la forma de pago. Hace cinco años, la pirámide era totalmente invertida. Primero la forma de pago, después el precio, y después la calidad. Hoy día estamos partiendo por calidad. Y un cambio muy bueno para este mercado. Lo podemos ver acá en el año 2015, el precio lo ha manejado un 85% del mercado. Hoy día podemos ver en el 2020 que la calidad maneja el 65% o más por ciento del precio. La negociación nunca ha tenido mucho peso específico, pero sí el mercado cambió de cantidad a calidad, lo cual es muy bueno para algunos productores que han trabajado bastante bien, y un poco complicado para otros que no se han portado tan bien. Bien, esta mega sequía del 2020 se asimila a la del año 68-69, que fue el último siglo de sequía muy complejo. Tenemos una estrategia para enfrentar esta contención. Podemos ver la evolución de la curva de los calibres, cómo tener una mayor eficiencia en el uso del agua, tanto en el suelo, vía polímeros, y también en el transporte hídrico dentro de la planta y su regulación entre medio de ella. Que es bastante importante. Ahora, partiendo por la calidad, cantidad de producción, aquí vemos la escala de calibres, la cual tenemos de derecha a izquierda, calibres 28-30 milímetros, en los cuales el mercado hoy día no quiere, antes los compraba y eso vale en 80 centavos de dólar. Hoy día el mercado principalmente se concentra en calibres 36 milímetros a 32, lo cual tiene un precio referente de 2.30 a 1.90 dólares. Y hay precios especiales para algunos mercados que son nichos, y también para algunos productores que solo pueden llegar, de milímetros 40 a 38 milímetros, que son precios reales entre 2.95 dólares y 2.50 dólares. Retorno a productor de nuez con cáscara en su campo. Esto, ¿a qué nos hace sentido? Yo diría, si podemos trabajar bien, nuestro negocio puede cambiar en múltiples variables por kilos producidos y por retorno comercial. Entonces, hoy día el punto no es cuánto voy a gastar, es cuánto voy a dejar de ganar o cuánto voy a ganar de acuerdo a cómo maneje mi campo. Yo creo que ese es un cambio importante que hay que hacer. Bueno, hoy día para entender un poco qué es riego edificitario o cómo lo podemos catalogar mejor, el Nogal siempre se ha hablado 100% de riego con 10.000 metros cúbicos de hectárea, una sequía baja a moderada, estamos hablando de 8.500 a 8.000 metros cúbicos por hectárea, que eso ha sido del 2014 al 2016, y al 2017-18, en algunas zonas, en 2019 se nos empezó a acentuar bastante más, hasta este año que fue una sequía extrema, que tuvimos condiciones y zonas donde tuvimos disponibilidad de 3.200, 3.500 metros cúbicos hasta 6.000, y tuvimos que aprender a regar y ver cómo sacamos la producción con ese déficit de agua. Siempre evaluando comportamiento calicata, apoyándonos bastante con la bomba de Cholander para ver cuál es el estado hídrico de la planta. Este año eso lo usamos netamente para saber a qué cantidad de estrés estábamos sometiendo las plantas o estábamos llegando un día antes del riego, porque no había más agua para regar, así que cualquier técnica de riego este año no sirvió, no tuvo ninguna aplicación porque era el agua que había, y con eso tuvimos que sacar la producción. Temperatura de la hoja, obviamente que es importante, si esto lo integramos con las ondas de riego y la plataforma Equilimo que lo hicimos, es una ayuda que nos ayuda a tomar decisiones o poder entender este proceso bastante mejor. En condiciones normales, este sería, para mí, el mundo ideal, pero esta temporada no fue así. Entonces, dentro de esto tenemos métodos básicos, que son los que se han desarrollado por la industria del 2010 al 2016. El uso de protectores celulares, o sea, bloqueadores solares, reguladores de crecimiento para mejorar, monitoreo calicata, y ayudado a veces por pilastroin, que es el estrés metabólico. ¿Cuál es la clave del protector solar? Ahora, acá podemos ver nueces con fotos térmicas, con daño y sin daño, pero aquí ahí lo podemos ampliar un poco. O sea, tenemos a la izquierda una foto con 35 grados de un fruto a la sombra, y en ambas fotos de la derecha, nueces con 47 y 42 grados sin protector solar, y en las fotos inferiores tenemos las mismas nueces con 36 y 38 grados que disiparon su temperatura por el protector solar. ¿Cuál es la diferencia? Claramente son 10 grados de temperatura, u 8, pero nos influyen directamente en esta etapa en diciembre, que es formación de cáscara, guirnado, calidad de aceite. Tenemos que recordar que el nogal, por metabolismo, deja de trabajar a los 32 grados. Entonces, si podemos retrasar esa curva, darle un poco más de horas de trabajo al día a la planta, nos va a quedar una fruta de mejor calidad y mejor calibre. El uso de reguladores de crecimiento para la sequía, como podemos ver en esta foto, tenemos un sin efecto en la foto izquierda y un efecto moderado en la foto de la derecha. Y estas dos fotos son, en la izquierda tenemos un efecto extremo y moderado en la derecha. ¿A qué va esto? Netamente achicar el diámetro cuadrado de la hoja, o sea, nuestra hoja que antes tenía muchos poros, le restamos un 30 o un 40% de la cantidad de poros, entonces, de por sí, y está totalmente comprobado en distintos estudios, la planta transpira entre un 15 y un 30% menos. En estos campos se utilizaron con ese fin, porque teníamos muy pocos recursos hídricos, y también nos ayuda a iluminar mejor la planta y a renovar centros productivos, que es la otra aplicación de los reguladores. Dentro de esto, podemos comprobar que si nos vamos a la escala americana de la bomba de Cholander, nosotros deberíamos regar con 6 a 8 bares de presión estomal, de presión de la bomba para reponer agua. En este caso, tuvimos experiencia, vamos a ver la foto a la izquierda, hasta 12 bares, 13 bares y medio, y 9, cuando se empezó a integrar el estrés hídrico. En algunas partes, que vamos a ver más adelante, llegamos incluso a regar hasta con 19 bares de presión, que son condiciones extremas. Esta es una experiencia del 2015 que nos muestra ya cuando la planta tiene un déficit cercano al 20 o al 30%, que empieza a tener nueces oscuras, empieza hasta amarellamiento de hojas, porque ya la planta es tanto el estrés que no puede soportar su producción. Aquí podemos ver el efecto del shock térmico y la acumulación de sales en el bulbo de riego, porque no tenemos directamente riego para desplazar sales, y tenemos que empezar a integrar también un manejo de desplazar sales o controlar las sales con los aportes del fertilizante dentro del bulbo de riego para no afectar la producción, que es un punto muy importante, porque si no, también entramos en una sequía osmótica que nos complica bastante más la asimilación de nutrición y disponibilidad de agua real para la planta. Estas son fotos del siglo de la sequía del 2015 en el Valle Central de Chile, donde podemos ver el 30 de marzo una caída de frutos bastante importante, y ahí lo pudimos estimar en un 25-30% de la fruta, más que nada porque la planta al no tener más agua no pudo soportar esa cantidad de embriones viables que son nueces comerciales y la abortó. En las fotos de la derecha tenemos una hoja seca que es donde ya se quemó netamente por exceso de temperatura, que es una quemadura cáustica de hojas que pueden estar llegando sin la capacidad de refrigerarse a 58-60 grados sin ningún problema, y una no es totalmente quemada que alcanza rangos de temperaturas similares. Entonces, ahí mucho ya no hay que hacer si es que no entramos con una correcta aplicación de protectores solares a tiempo, que claramente este campo no lo hizo. Después de todo esto empezamos a mejorar nuestra estrategia de contención de sequía según la evolución de los factores, momentos fisiológicos y diseño de la estrategia para hacer un traje a medida a cada campo. Y esta estrategia principalmente la hice yo, la diseñé apoyada por esta información. ¿Cómo la evaluamos? Una es en producción, pero mi principal herramienta de evaluación es la curva de calibre. Aquí vamos a dividir en dos variedades, Sert y Chandler, que una es más temprana y otra es más tardía. Esta es de la fuente de Chile Nat y podemos ver la curva de calibre del 2018 al 2020. Si miramos el rango de calibre de izquierda a derecha de 28 milímetros a 36 más, podemos decir hoy día que del calibre de 30, de 32 hacia abajo tenemos entre un 31 y un 28% grandes rasgos de este calibre que es muy castigado en precio. Hoy día el mercado no lo quiere. Entonces tenemos que buscar la manera de revertir esto para tener una fruta que sea comercialmente mejor parametrizada con un 30% de descarte o a un dólar o 80 centavos como vimos en ningún negocio. Sin embargo nuestra estrategia se respalda y lo podemos ver en este gráfico que del 2014 al 2019 en el gráfico azul podemos reducir esto significativamente de 7, 9% versus un 25, un 26% del promedio nacional lo cual cambia bastante el negocio pero no nos quedamos los calibres medianos sino que aumentamos bastante los calibres grandes y esto nos puede hacer cambiar entre un 20 a un 30% el volumen de kilos cosechados y también aumentar en 10 a 20 centavos de dólar por kilo el valor comercial del kilo de nueces lo cual nos cambia totalmente el negocio. Si analizamos la Chandler en la curva de calibres publicada en la página de Chile es muy similar y a mí me preocupa un poquito más sobre todo porque aquí hay integración del 90% de las plantaciones nuevas en Chile o sea hay huertos entrando en producción y con producciones de 2, 4, 5 y 6 temporadas que son huertos muy jóvenes y lo cual no logran revertir esta tendencia de tener una curva muy similar a la serie tenemos un 20 o 25% de calibres chicos y un 10% de calibres muy grandes concentrados en un 55% de calibres medianos a grandes rasgos lo cual nos estamos pareciendo más a una nuez californiana un poquito mejor y ese no es el negocio de Chile claramente y yo tengo un seguimiento un poco más año a año de lo que ha sido la trayectoria de élite Walnut versus el promedio nacional en 2015 claramente nos pasó un poco la cuenta y tuvimos que reintegrar toda la estrategia para una nutrición y una eficiencia en condiciones extremas de sequía y a partir del resultado cosecha en 2016 2017 18 pueden ver claramente en los gráficos el promedio nacional con la distribución de los calibres de amarillo y de un calibre mediano chico que el mercado no quiere en celeste y verde que son los calibres medianos y azul oscuro los calibres grandes que si se nota un fuerte desplazamiento de la curva de calibre acá lo podemos integrar o visualizar un poco mejor qué pasó esta temporada como en todos los campos uno sugiere y el productor integra tenemos productores o el promedio nacional en el gráfico amarillo va a tener una visión un poco más amplia tenemos productores que nos integraron la sugerencia un 50% que claramente fue menos que el promedio nacional porque no tuvieron mucho efecto productores que ya el 65% integración de nuestra sugerencia estamos bastante mejor que el promedio nacional y los productores más aplicados al 100% la sugerencia o 95% que claramente es muy destacable el resultado y lo logramos y ellos esta temporada tuvieron un delta de unos 20 o 30 centavos de dólar por kilo que claramente es otro tipo de negocio bueno dentro de las evaluaciones que hicimos con Kilimo en la parte de déficit hídrico extremo nos tocó algunos campos de la zona central donde tuvimos un 70% de déficit hídrico ¿de qué quiere decir? si miramos el gráfico de la izquierda acá en esta línea este era el umbral mínimo de riego que deberíamos tener o sea cada barrita roja de estas era el riego a reponer para llegar mínimo aquí y de ahí ver cómo iba bajando la curva y poder manejarlo claramente no llegamos a nada porque teníamos 3-4 horas de agua cada 10 días y contra eso no había mucho que hacer lo podemos comprobar en la lectura de la demanda normal por literatura por el algoritmo corregido por Kilimo que nos da el traje a medida para regar en el campo y la curva de reposición de agua que claramente si la observamos aquí recién en marzo pudimos tener más disponibilidad de agua y se nota claramente en los calibres o sea con un 70% de agua no podíamos pedir una fruta más grande sin duda si no hubiéramos manejado este campo con una buena integración de control de sequía lo más probable que el 100% de las nueces hubieran sido 26-28 milímetros y eso hubiera sido prácticamente un desastre sin duda en otro campo que tenía mejores recursos hídricos y mejor infraestructura pudimos regar con un 50-55% de agua y podemos ver aquí que la integración entre polímeros y disponibilidad de riego como es el gráfico de la demanda junto con este de aquí la curva la íbamos pillando relativamente bien para el escenario tan malo que vimos recién o sea no fue lo ideal ni fue lo mejor pero bastante aceptable si lo comparamos con el resultado de los calibres que la verdad cumplimos con el objetivo y sacamos casi el 80-80 y algo por ciento de la fruta de buen calibre y buen precio que era el objetivo si lo evaluamos igual con una variedad Chandler lo mismo allá con Cagua estábamos ahí con la reposición de riego no al 60 como hubiera sido nuestro mundo ideal sino que al 40 y navegando porque la verdad es que no teníamos más agua también vemos diciembre de enero una curva un poquito ajustada pero no estuvo mal aquí nos pudimos acercar un poco más a la reposición normal porque era un campo con dos años menos que el hacer y me añadía la sexta hoja entonces el volumen de plantas fue bastante más bastante más acotado que un cer que un árbol muy arbustivo demasiado grande y la cosa se comportó bastante bien de hecho los calibres también nos dan esa lectura que anduvo nos faltó un poquito 36 más pero la verdad que la composición del lote de nueces fue bastante buena la mejor experiencia la pudimos llevar en este en un campo de valle de la zona norte donde realmente regamos al 55% de reposición de agua integrando el uso avanzado de polímeros bien potente los podemos ver acá que estamos regando 45 40% de lo que deberíamos haber llegado normalmente con un 60% la curva que nos indicaba de riego equilimo que era el monitoreo del riego ideal la podemos llevar bien desfasada hasta prácticamente marzo fin de febrero y después la logramos pillar pero acá este periodo es muy importante porque ahí nos terminamos de jugar el llenado y el peso final de las nueces lo cual es muy importante comercialmente y nuestro índice de de calibre también fue bastante bueno mejor que los otros campos ¿por qué? porque este es uno de los campos que ya tenemos trabajando hace 4 o 5 años con este programa integrándolo de a poco y es un árbol que está un poquito más adaptado a la sequía acá podemos ver el comportamiento de este campo en los últimos 5 años del 2016 al 2020 ¿cuál fue la diferencia? en el 2016 teníamos 11.000 metros cúbicos de agua por hectárea el mundo ideal 2017 9.000 2018 vayan viendo la curva de calibre tuvimos cerca de 8.000 metros cúbicos 2019 prácticamente 7.000 y este año nos caímos prácticamente a los 5.200 metros cúbicos por hectárea fue un escenario muy difícil pero si comparamos la definición o vemos la curva de calibre es la verdad que la pudimos contener bastante bien y no se nos cayó más de lo esperado que eso fue muy importante para el resultado comercial de ese campo dentro de esta integración ahora tenemos que ver el uso de polímeros vía riego y en la planta fitohormonas de alto octanaje y nutrición más eficiente porque claramente si no no hubiéramos tenido el resultado que tenemos acá podemos ver las fotos del vulvo de riego o sea aquí está el tronco de la planta un vulvo de un metro metro diez profundidad 90 centímetros acá lo vemos desde el fondo de la calicata el perfil del agua se contiene 100% aquí de aquí para abajo el riego está seco esta foto está sacada después de un siglo de riego de diez días un día antes del riego con una bomba de cholander a 18 bares podemos ver muy buena humedad raíces nuevas que están blanca ahí usando el polímero de biopolí agua que retiene 100 veces su peso en agua y es muy potente y nos permitió aguantar esta tremenda sequía si bien son realmente este suelo está seco o sea con la cantidad de lluvias que hemos tenido en la zona hoy día que llevamos cerca de los 180 milímetros igual es muy poco recién podemos humectar esta parte del suelo pero nuestra temporada vivimos en un macetero totalmente artificial que es prácticamente esto dentro de eso también las hormonas de alto octanaje es glicina betaína que son antiestresantes naturales en conjunto aplicación de cedatina vía riego que entre ambas dos se complementan y las producen las plantas como cactus o plantas de séptica acompañadas de ácidos úlmicos y fúlmicos que también son muy importantes vamos la glicina betaína es una de las hormonas antiestresantes más importantes que nos ayuda a asimilar calcio en las vacuolas en las uniones de calcio junto con otros elementos y también a regular mucho esta entonces una planta cuando está con glicina y cedatina que son este complemento de hormonas se deshidrata más lento y se rehidrata mucho más rápido o sea la planta siente ese estrés hídrico bastante menos acá tenemos un par de raíces sin cedatina y con cedatina o sea una hidratación completa que se notó este año es realmente un cambio bastante importante esto se aplica vía riego y el otro pilar fundamental dentro de las hormonas de alto rendimiento y polímeros que se introducen dentro de la planta el bien nombrado silicio pero aquí hay que hacer un alcance importante miren la fórmula del silicio no todos son iguales hay gente que está quemando esta gran herramienta yo la verdad la conozco hace nueve años y he visto su trabajo y es bien importante tenemos una acumulación en la punta de la raíz la cual permite una exploración importante un engrosamiento de las paredes celulares de un 20% un 15% y también estos polímeros de silicio cuando salen por el estoma hacen un cono de silicio que eso reduce entre un 20 y un 30% el diámetro del estoma entonces a la atmósfera le cuesta sacar más agua si este año tengo suerte esa foto la vamos a poder hacer con un con una imagen digital y espero que salga ahora cuál es la otra parte importante dentro del formato de silicio que ocupamos en este campo ocupamos un silicio llamado ZUMCIL que dentro de su desarrollo también nos permite que el transporte de cadenas de agua en vez de agrupado en 20 moléculas sea de 7 y 8 entonces eso nos permite una rehidratación en un 30 o 40% menos de tiempo y se nota bastante dentro y en conjunto con las glicinas retaínas y seatinas tenemos un brásino esteroide comcat que dentro de varias funciones que tiene dentro de la planta lo más importante que es un extracto orgánico que nos activa un gen dormido que es el gen ATHP01 que es el gen que hace que las plantas sean tolerantes a la sequía esto lo tienen los árboles nativos nuestras plantas tradicionales lo tienen dormido con esto lo activamos como podemos ver aquí a los 240 minutos y eso nos ayuda que la planta también dentro de todo este conjunto de factores tolere mucho mejor esta falta de agua y tirones energéticos dentro de eso tenemos que enfocar también y ver qué hacemos con la parada de estoma o sea con el cierre estomático es un punto importante porque si no tenemos horas de fotosíntesis estamos produciendo menos energía para complementar y compensar un poco esto ocupamos este carbono nanopulverizado que es un carbonato calcio normal esta molécula acá la tercera es de una molienda triodinámica que se hace entre Alemania y Sudáfrica y nos permite aumentar un 40% la fotosíntesis normal o sea llegar a niveles bien eficaces el 65% o 60% y cuando la planta cierra estoma a lo mejor quedamos con un 10 o un 15% pero la planta sigue generando energía y no consumiéndola dentro de todo este conjunto de factores metabólicos también tenemos que estar muy pendiente la conductividad eléctrica que no se nos arranque sobre el 1,5 riesgos de lavado no existen para estas para estas faltas de agua que son muy grandes tenemos que integrar los desplazadores de sal y saber el cuándo y cómo aquí podemos ver un resultado una planta totalmente cómoda regada con 5200 metros cúbicos por hectárea en diciembre a 40 grados con calibre parejo una buena producción pelones de nueces llegando a 49 milímetros interno a 40 la flor es más grande lo más chico está llegando a 35 37 milímetros y esa fue la experiencia de este campo en Chile dentro de nuestros partners tenemos experiencia en Europa y Brasil con Pecan Solutium que somos nos integramos como partner en la producción de Pecano y vamos a hablar un poco de Elite Guarnu de Europa donde estamos cerca de la zona entre Madrid y Badajoz la moral de la mata tenemos unos partimos en campos con suelo 30 40 centímetros pero la planta respondiendo a nuestra estrategia nutricional y estimulación muy bien aquí después podemos instalar un mega risotrón y ver cómo era la partida de estas raíces acá tenemos el resultado al final de la temporada siguiente o sea esta temporada 2020 prácticamente raíces que estábamos acá completamente raíces maduras que se desplazaron hasta los 2 metros de profundidad de suelo y una planta que también tuvo un volumen sumamente importante cumpliendo los objetivos es uno de los pocos campos que en España tiene ahí sí un pequeño interrupción con esto seguimos y este campo es de los pocos que ha seguido la curva de producción de Chile muy similar de mil poder pasar de mil doscientos kilos por hectárea a tener dos mil ochocientos que fue lo que se cosechó en esta parte algo que en España en varios campos solo está en el proyecto dentro de esto estamos también integrándonos con pecanos en Brasil estos son huertos de pecanos en Brasil que están dos mil tres mil kilos por hectárea hace dos años ahora con Pecan Solución integramos varios manejos metabólicos de nutrición reguladores de crecimiento y otras cosas y ya en algunos sectores estamos llegando sobre los cinco mil kilos por hectárea o sea es destacable la calidad de fruta otra cosa que estamos innovando en conjunto esta foto a la izquierda un pecano de cuatro años en Brasil sin riego y acá tenemos la foto central y derecha un pecano de la temporada plantado en Chile con una buena planta con riego que es muy importante si pueden ver el desarrollo de las plantas y ya con ramas laterales integrando nuevos manejos nutricionales y de poda esperamos y creo que vamos a tener los primeros pecanos a los tres años y no a los cinco o seis como está pasando en otro lado y podemos ver la calidad de la fruta una fruta espectacular 100% llena varias de huichita gravel jackson y otras que hay pasando de 140 a 150 unidades por kilo acercarnos a 98 110 en los mejores casos y tenemos que cuidarnos también de no sobrepasar en exceso las plantas lo peor que nos podría pasar esto que hagamos un excelente trabajo y que se nos tiene la planta antes de la cosecha así que le agradezco a todos los dejo con Victoria que nos va a hacer una pequeña encuesta muchísimas gracias Matías muy interesante el manejo que estuviste comentando no solamente acá en las experiencias de Chile sino también en Europa y la integración de tecnologías para poder hacer un manejo más eficiente del nogal tenemos tenemos varios productoras que nos están escuchando del otro lado que seguramente están tomando nota y tendrán sus consultas que les invito a hacer a notarlas y hacerlas hacia el final de la charla en el mientras tanto le quiero preguntar a la gente que está del otro lado un poquito relacionado a esto del cómo deciden cuándo y cuánto regar porque ya que tenemos productores asesores y gente del campo que está también con manejo quizás podemos brindarle mayor información a partir de la tecnología que están usando o si es simplemente a ojo o a ojo como decimos acá en Argentina o con las calicatas muestras de suelo siempre podemos brindarle mayor información al finalizar las charlas estas así que con estas encuestas nos interesa conocerlos un poco más y ayudarlos así que lo dejo unos segunditos más para entender un poquito el riego que hacen a continuación Pablo Cortes va a estar un poco complementando lo que estuviste presentando tú Matías que dicho sea de paso muchísimas gracias así que le damos la bienvenida a Pablo Pablo ¿estás ahí? Hola Victoria ¿me escuchas bien? Perfectamente Hola buenos días a todos gracias por la participación en la charla y muchas gracias Matías por tu excelente presentación bueno les voy a contar un poco lo que estamos haciendo con Quilimo y también algunos resultados que hemos tenido directamente con Matías y va muy de la mano con lo que él estaba conversando recién hoy en día la situación hídrica a nivel nacional para los que sepan yo estoy acá en Chile radicado sé que hay público extranjero también entonces la realidad nacional hídrica es bien compleja y un poco los 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 lineamientos de qué es lo que se espera y cómo nosotros vamos a producir nueces en nuestro país y también no solo nueces sino otros cultivos de beso falto el limitante del agua es cada vez más compleja y por lo mismo nosotros estamos trabajando con una herramienta que hace una integración de información para optimizar el recurso hídrico ese es el objetivo es optimizar precisar la información que hoy en día existe en el mercado respecto al manejo hídrico del nodal y por lo mismo se crea esta plataforma que se llama Quilimo en la cual se hace una integración de información satelital como aparece acá datos de estaciones meteorológicas cercanas a los campos de los cuales se esté trabajando hay información que está abierta no hay necesidad de hacer instalación de estaciones meteorológicas en los campos para poder trabajar con nosotros y además se hace una caracterización del perfil una caracterización física del perfil del sector de riego que son las unidades de trabajo de la plataforma y a partir de eso el objetivo final es llegar a una recomendación de una lámina de riego a reponer el cuándo y cuánto que es la pregunta que siempre persigue a la agricultura y con esta herramienta con esta integración de estos datos que estábamos hablando recién es posible a partir del Big Data que en algún momento Matías lo comentó se hace una integración de varios datos se hace un estado inicial del huerto un cálculo de evapotranspiraciones reales a partir principalmente de las imágenes satelitales NDVI en este caso y se ingresan los datos de riego y las lluvias que cuando llueve es una palabra que a veces cada vez más lejana que en Chile para llegar a un contenido hídrico del perfil del suelo en base a porcentajes de agua útil entonces ¿cómo trabajamos nosotros? esto está disponible 24 a 7 para los agricultores a partir de una plataforma web y de esa forma pueden tener acceso a esto entonces lo que va a generarse a partir de Kilimo es la creación de una curva de balance hídrico durante toda la temporada y bueno principalmente como le estaba recién diciendo se generan imágenes NDVI a partir de las fotografías que sacan los satélites y con esas imágenes en NDVI nosotros podemos modelar una curva del coeficiente de cultivo el KC entonces en eso me quiero detener porque hoy en día la información que uno tiene para tomar decisiones de riego es bien variada pero a la vez tampoco está actualizada o sea si bien la calicata es una herramienta que yo creo que se va a continuar usando por mucho tiempo porque efectivamente están in situ viendo en el perfil en el terreno en un odio en el suelo cómo se mueve el bulbo el estado de las raíces etcétera pero cada vez se necesitan herramientas un poco más precisas para el momento de tomar determinaciones de riego y es un poco acá cómo logramos con esta información que estamos levantando llegar a esa precisión del dato entonces lo que quería explicarles es que a partir de ese modelamiento del coeficiente de cultivo del KC que logramos de estas imágenes satelitales que les estaba diciendo que son en promedio cada 10 15 días que se entregan las imágenes satelitales nosotros llegamos a modelar un KC diario y a partir de las estaciones meteorológicas como aparece acá la T0 se llega a una evapotranspiración potencial entonces por fórmula para hacer el cálculo de una evapotranspiración del cultivo es Tc por KC entonces ¿qué es lo que quería acá explicarles y que es sumamente importante? o sea la información que hoy en día está en manos del mercado o por bibliografía están con datos normalmente que fueron elaborados quizás por algún asesor por la FAO en el año 96 cuando se lideran las tablas de los KC en el cual están bastante estandarizados los datos de los coeficientes de cultivo entonces lo que nosotros hemos identificado a lo largo del país y no solo en Chile porque también estamos monitoreando cultivos en Argentina en Perú en Estados Unidos en México en el cual los coeficientes de cultivo son propios de cada cuartel de campo más allá del campo o sea dentro del mismo campo hay distintos cuarteles hay distintos sistemas de conducción distintas edades algunos expertos más enfermos entonces lo que es estandarizar una curva de un coeficiente de cultivo no siempre lo más correcto y por lo mismo la herramienta que hoy en día está y que podemos entregar para precisar ese dato es con el satélite principalmente y modelar una curva día a día de un coeficiente de cultivo si se dan cuenta esta es una tabla que no es la nuestra es la tabla que en muchos campos se usa y de hecho que me ha ocurrido observar en muchos campos acá en Chile que siguen usando coeficientes de cultivo de California siendo que las condiciones no son exactamente las mismas y bueno y volviendo a lo que estábamos hablando al principio hoy en día la disponibilidad de agua en Chile principalmente con la experiencia que nosotros tenemos es muy escasa de hecho Matías lo dijo en retirada a veces de pasar de una a riego de 10.000 12.000 metros cúbicos por temporada bajar a 5.000 e incluso menos es una 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 baja sustancial la disponibilidad de agua entonces por lo mismo hay que ajustar las estrategias de riego y bueno tal como lo dijo Matías yo creo que acá el objetivo va a llegar más a la calidad y al calibre un poco que a la cantidad entonces les voy a presentar resultados principalmente de la temporada en distintas ciudades del país en el cual quedan demostrado principalmente lo que estábamos hablando recién las curvas de los coeficientes de cultivos que identificamos a partir de diciembre que esta es información que generamos a partir de diciembre en estos campos en cómo se fue moviendo la curva del KC y un poco si lo comparamos con esta gráfica de la tabla del estándar que estábamos hablando que muchas veces está sobreestimado el consumo y por ende bueno si estoy corto de agua no hay por dónde entonces por lo mismo es sumamente importante ajustar la información que uno tiene hoy en día y reevaluar los tiempos y frecuencias de riego un poco de dónde vamos a hablar y para que nos ubiquemos acá en el mapa vamos a partir un poco por el norte en la zona de Montepatia muy cercano a Ovalle y nos vamos un poco a Argentina que escuche que había harto público argentino más o menos a la altura de San Juan quizás un poquito más al norte de San Juan después bajamos acá a Chincolco que es ya la región de Valparaíso si lo vemos más o menos a la altura de Mendoza San Esteban un poquito más al sur todavía estamos a la altura de Mendoza y ya resultados en Talca que es una zona no sé exactamente cómo se llama en Argentina pero es más al sur de Mendoza mucho antes de llegar a Neuquén entonces en estos resultados vamos a presentar en estas ciudades vamos a presentar los resultados que hemos tenido Montepatia fíjese la curva azul es la curva del coeficiente de cultivo que generamos con Quilimo en este campo este es un cuartel del campo a partir de diciembre el 17 de diciembre hasta el 28 del 7 de este año en el cual comparen está a la vista el resultado o sea el coeficiente de cultivo teórico que es la curva roja en gran parte de la temporada o sea desde diciembre más o menos hasta marzo se hacen estimaciones de la lámina reponer por sobre uno o sea más del 100% incluso en algunos casos el 115% siendo que en este caso que era un huerto donde ya había déficit hídrico y las condiciones eran muy similares a lo que estaba comentando Matías no superaron los 0,8 o sea si lo llevamos a términos prácticos y era un dato duro no debiera responderse más allá del 80 el 90% de la lámina y va cae justo de la mano con lo que estábamos hablando o sea tengo menos disponibilidad de agua y si yo estoy pensando en apuntar a hacer una reposición de más del 100% estoy un poco alejado de la realidad ¿por qué? porque si me baso directamente lo que dice una tabla lo que me está diciendo acá el satélite un poco que es lo que mapeamos en el campo es que no llegamos en gran parte de la temporada más allá del 0,8% y bueno y acá se cruzan las curvas en el cual se nos cae un 0,6% del KC diciendo que recién al 0,6% bueno lo que es el KC teórico cae al 0,6% por ahí el 28 de abril pero según nuestra nuestro estudio recién por ahí por el 16 de junio se deberá volver a un 0,6% o caerse a un 0,6% del coeficiente de cultivo entonces es sumamente importante como estaba diciendo esto es solamente un cuartel del campo en el cual se hizo una identificación claramente del coeficiente de cultivo y se comparó con un KC teórico sin colco acá el comportamiento es totalmente distinto si se dan cuenta y también nuevamente estamos sumamente lejos de la estimación que nos dice el KC teórico y en el cual yo a partir de diciembre hice una se estimó se modeló una curva cercana al 0,6% teniendo unas alzas por aquí más o menos por el 21 del 4% al 0,7% pero se nos cae ya anteriormente por ahí por el 12 del 5% la curva hasta un 0,4% y ahí a partir de esta especie empezó una pequeña alza entonces nuevamente lo mismo o sea la comparación de un KC teórico versus un KC real modelado con con el satélite se nota la la diferencia directamente ahora hay manejos que van de la mano como como estaba diciendo Matías con polímetro y se agregan un poco al pool de técnicas y de consideraciones al momento de los tiempos y frecuencias de riego bajamos un poco más hacia el sur centro del sur en lo que es San Esteban San Esteban todavía estamos acá en la quinta regional esto es muy cerca de San Felipe en el cual hay dos variedades que están esto es el mismo campo por si acaso los separa un camino no más que eso y mira la diferencia de una curva de un coeficiente de cultivo de una variedad ser la curva azul versus una variedad Chandler que es la roja en el cual hay grandes diferencias miren acá en lo que es San Esteban el coeficiente de cultivo incluso llegó casi al 1 o sea 0.95 más menos lo que era diciembre pero una variedad Chandler no superó el 0.7 y bueno y también se mantienen los periodos de máximo peak hasta abril y ya empieza a caer la curva a más menos inicios de mayo pero empieza a caer incluso llegando a 0.4 ahora gran parte a partir de mayo si lo comparamos con el casete teórico que es la curva escalonada la curva verde estamos por sobre entonces este ejemplo es muy bueno para hacer el análisis porque estamos comparando dos variedades distintas y dentro del mismo huerto separado por un solo camino o sea son 6 metros de diferencia que lo separa un huerto del otro o sea un cuartel del otro y hay diferencias significativas ahora que es importante acá un poco precisar y explicar a partir de la plataforma de climo nosotros generamos recomendaciones de riego que son semana a semana entonces integrándose los datos del satélite los datos de la estación meteorológica y además los datos del perfil de suelo para apuntar siempre a un porcentaje el umbral de riego ideal como se vio también en la gráfica que estaba mostrando Matías recién se va a generar una recomendación normalmente hacemos una o dos recomendaciones semanales entonces de esa forma nosotros estamos como bien dice la palabra estamos recomendándole al agricultor cuál sería la lámina más ideal de acuerdo a las condiciones que se están analizando la integración de todos estos datos para reponer y bueno y va exactamente de la mano con esto que estábamos viendo acá si nos vamos más al sur Talca eso era un poquito bueno un poco más al norte de Neuquén como dijimos en la altura argentina la condición es distinta o sea se cae la curva se mantiene al 0.6 desde diciembre hasta el 14 hasta mediados de abril más o menos y no llega más arriba la curva y empieza a decaer a partir de abril en adelante incluso llegando por bajo el 0.4 en esta fecha y posteriormente ya cuando el árbol empieza a brotar la curva va a empezar a subir porque a medida que el árbol se va llenando de follaje la curva verde empieza a caer en positiva entonces un poco yendo a lo que estábamos hablando recién los comportamientos de las curvas de los coeficientes de cultivos son propias de cada cuartel propias de cada variedad y propias de cada ciudad entonces estandarizar la información que hoy en día tenemos la herramienta para poder hacerla más precisa quizás hace 15 20 años atrás no estaba esta información no teníamos cómo tener un acceso a un satélite por lo menos acá en Chile para llegar a este dato duro y bueno acá les dejo un poco como una tabla resumen que es podemos hacer una comparación de los coeficientes de cultivos en las distintas ciudades de Chile llevándose el pic de la máxima el cer de San Esteban y lo sigue detrásito lo que son el cultivo que está en Montepatria como estaba diciendo más al norte y así sucesivamente en ninguno de los casos se comportan exactamente igual que el que hace teórico puede que en algún otro caso esté más cercano pero justamente en estos campos analizados el comportamiento no es exactamente igual quizás la tendencia sí pero hay diferencias sustanciales lo que es el porcentaje y consideraciones al momento de la lámina reponer y es algo que estamos trabajando con Quilimo ya la tercera temporada que estamos trabajando acá en Chile bueno ya lleva 6-7 años trabajando en Argentina y en otros países entonces por lo mismo generar la base de datos de esta información técnica para las decisiones de riesgo principalmente es sumamente valiosa y se genera de una forma práctica y no hay límites de fronteras o sea acá podemos estar monitoreando cultivos en cualquier parte del mundo si lo vemos así vale un caso claro o sea si nos vamos un poco a otro cultivo en Cerezo acá estamos hasta en Chile Chico monitoreando hasta el norte no hay límites entonces la herramienta está y es tan solo que se tienen que procesar los datos como lo entregamos nosotros al agricultor ya listo muchas gracias a todos por la por la participación Victoria perfecto impecable la explicación y interés por favor ¿me escuchan bien? sí, sí perfecto vos sabes que muy interesante la apreciación que hacen al final sobre que se puede monitorear en cualquier parte del mundo no todas las herramientas tecnológicas hoy te permiten hacer este seguimiento del balance hídrico y es increíble este desarrollo la verdad es que muy bueno el análisis que nos traes de las mediciones y también para pensarlo y transpolarlo a ver si los manejos se asemejan acá en Argentina gracias por mostrarnos en el mapa donde estaban ubicados los ejemplos que trajiste para que nosotros tengamos una referencia un poquito para para ir cerrando me encantaría hacerles algunas preguntas a ustedes a Matías a vos Pablo de lo que fue saliendo a lo largo de la charla con gente que tenía algunas dudas mira hay dos que distingo que son claramente para Matías de la explicación que él daba cuando hablaba de sus ejemplos en la medición con la bomba de Yolander y demás de María dice cuando estabas mostrando uno de los ejemplos Matías dice 6 u 8 bares de potencia hoja o potencia tallo no recuerdo bien en qué contexto pero no sé si te acordás en qué parte de la presentación Matías sí me acuerdo perfectamente eso es la escala de estrés que muestra la planta con esta herramienta ahora cuando nos vamos a los parámetros americanos que son los ideales que se generaron en California ellos hablan que para el nogal hay que regar cuando la bomba marca entre 6 a 8 bares de presión eso que nos daría a entender sin hacer una calicata pensando en los suelos del valle de California que los conozco bien que un franco arenoso espectacular de libro nos daría la instrucción para que el regador pueda echar a andar su sistema de riego y riegue nosotros esta herramienta este año la ocupamos para medir hasta dónde estaban llegando la escala de estrés hídrico en la planta antes de que nos tocara el turno de riego porque no teníamos más agua y siempre se toma a la hora o sea lo ideal es tomarla siempre a la misma hora o en un rango de hora nosotros en estos campos por las visitas que hacemos periódicamente siempre la tomamos entre las 12 del día y las 2 de la tarde para tener un patrón de lectura más o menos parejo y que una de las horas indicadas dentro del manual de desarrollo la bomba no sé si con eso aclaramos la duda y también la duda que tenía otra usuaria más que había preguntado a qué hora realizaban las mediciones con la bomba de Schollander perfecto y otra consulta más de Jesús López que pregunta ¿con qué lámina de riego podemos obtener un buen resultado en el Nogal? una pregunta que depende sí bueno una pregunta muy amplia pero en condiciones normal uno tiene que tratar de reponer la lámina de agua entre un 80 y un 100% ahora ¿cuántos milímetros voy a reponer? va a depender de la etapa fisiológica si estoy iniciando floración en cuaja en desarrollo de frutos y también cuánto sea la demanda en milímetros días por la evapotranspiración del sector donde estoy regando pero yo creo que si uno tiene la disponibilidad de agua conoce el ciclo de su suelo con la textura profundidad de raíces sin asfixiar por un solo de riego obviamente puede reponer entre un 80 y un 100% y va a ser un resultado bastante bueno muchísimas gracias acá tengo otra consulta que dice Gustavo ¿cuál es la importancia de mantener la humedad en el suelo durante todo el año para disponer una microbiota saludable y que apoye un suelo sano y a la fisiología de la planta? Eso es muy importante es clave yo creo porque una cosa es regar y la otra es ver cómo se toma el agua la planta el agua toma el agua del suelo hay texturas que uno puede regar cuatro veces a la semana pero el suelo no tiene su capacidad de retención de agua y también durante las etapas de invierno o menos frecuencia de riego tenemos periodos donde se secan las raíces y ese periodo de secado de raíces emite un estrés a la planta que si podemos tener una humedad una capacidad de campo debidamente controlada o un poco más disponible con un polímero con lo que estamos haciendo en el norte esa planta no tiene deficiencia o estrés de exceso o falta de agua entonces siempre tiene un trabajo constante en las raíces y no para parte para parte no anda tirones es un trabajo continuo lo cual para un frutal de aceite que cuando se estresa de una forma importante le cuesta partir es bastante interesante que eso no pase sobre todo cuando nos quedamos periodos después de la cosecha o durante el invierno sin riego perfecta la consulta y una última que es un poquito amplia de Jaime que dice que bueno comenta que acá en la zona de la concagua se recomienda el llenado del perfil del suelo hasta el 10 de septiembre y de ahí comenzar los riegos a mediados de octubre y su consulta es ¿por qué se deja de regar en septiembre y se comienza en octubre? ¿cuál es el motivo de dejar un tiempo entre el llenado del suelo y los primeros riegos? bueno eso corresponde directamente al riego de salidas de invierno que nosotros decimos el riego llenado de estanque y después dejamos de regar generalmente en ese periodo de riego o sea en ese periodo de tiempo porque ahí parte el inicio de la actividad radicular parte la elongación de los brotes en nogal la diferenciación de las flores y también tenemos el periodo de cuaja entonces entre inicio de la elongación de tejido y cuaja tratamos de no enfriar los suelos con el riego para también no frenar la planta y que parta con una actividad normal este año hay que tener una consideración que ha llovido bien concentrado en junio y yo les sugeriría hacer un riego técnico con algunas unas 5 o 10 unidades de fósforo potasio y nitrógeno en los primeros días de septiembre para recuperar la conductividad y el intercambio catrónico en el suelo gracias por responder estas consultas la verdad es que ya estamos sobre la hora quisiera extenderme muchísimo más tenemos del otro lado gente que se quedó hasta el final justamente para poder responder y votar estas consultas quiero quedarme con con esto de poder poner a prueba el manejo hídrico a partir de distintas tecnologías vemos que es algo complementario que no solamente se limita a una tecnología que la respuesta no solamente va a estar orientada a un único manejo sino que también depende de los objetivos de producción del productor y bueno con todas estas herramientas que hoy mencionamos les digo que va a quedar grabada para que puedan consultarla más tarde nosotros se lo vamos a mandar por correo electrónico no quiero dejar de consultar a todos los que se quedaron con alguna duda si quisieran recibir más información posterior a esta charla déjenos sus respuestas en la encuesta les quiero contar que a partir de la semana que viene tendremos una charla muy muy interesante sobre huella hídrica tenemos dos invitados especializados en el tema para que nos cuenten todos sobre cómo se es el caminito para la certificación y en qué consiste porque todavía no se conoce mucho sobre huella hídrica acá en Argentina en Chile para todos los que están del otro lado entonces los invitamos a participar y después en la semana subsiguiente ya continuaríamos con el ciclo de las charlas de la mano de agrocharlas con la Universidad Nacional de Salta con otros invitados en los que hablaremos del suelo también hablaremos sobre un conversatorio en dos experiencias en una experiencia en dos bodegas en Argentina mano a mano de cómo definen ellos el KC cómo lo construyen charlas muy interesantes que las vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales arroba agroquilimo así que no dejen de participar y de inscribirse a través de ahí les agradezco muchísimo Pablo y Matías como siempre el tiempo para este espacio muchas gracias Vicky muchas gracias a todos los asistentes igualmente muchas gracias a los asistentes y a ustedes por invitarnos a esta charla que ha sido bastante entretenida así esperamos que sea en cada uno de los encuentros así que bueno les mandaremos la presentación durante el día de hoy o mañana más tardar así que muchas gracias por participar que tengan un buen día hasta luego hasta luego igualmente gracias 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 Gracias.